Durante esta semana se llevan a cabo los mercaditos cooperativos en diferentes escuelas de Pérez Celedón, donde los estudiantes dan a conocer sus emprendimientos. Este jueves le correspondió a la escuela Sinaí por medio de su cooperativa Cope Arcoiris. En la actividad hubo exposición de 12 emprendimientos que incluían apretados, postres, pulseras, frutas y demás. La idea comenzó cuando mi hermano me regaló los productos para hacer pulseras en la casa y a mí me parecía muy divertido. Entonces decidí hacer pulseras para vender. Pueden ver aquí las... Estas son... Estas verditas y estas son agatas. Este es un avalorio normal, como este. Este es un agata azul y este es un cuarzo blanco. Soy el secretario del emprendimiento GEMA. Los materiales, productos de viento, están hechos a base de reciclaje de, o de asiento, de autoemprendimiento GEMA. Esa es la... La empresita de mi abuela. Ella hace los colores de asiento y los reciclajes que se elabora con estos. Es algo muy bonito, porque el cifre y todo lo demás viene jorradito y atrae a las personas. La edad nació en 2019. En 2019 tuvimos la idea de que yo empezara mi emprendimiento. El negocio se llama Channel Stickers. Mi idea inició este negocio en misión, que una tarde yo estaba haciendo, revisando el examen, que se tiene con mi mamá. Y yo vi que ella sacó una hoja con decir, eximido, no estás eximido. Y yo vi que ella separaba las hojas y yo decía, mamá, pero ¿por qué dañan las hojas? Y me dijo, ah, no, es que son hojas de stickers, entonces uno escribe y las pega. Y le digo, oigan, o sea, yo puedo hacer stickers. Y me dice, sí, 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 mamá, voy a ir a la oficina y hacer unos stickers. Y me dijo, sí. Y todo empezó con stickers. Con stickers de anime, con de perros. Y el negocio fue creciendo hasta crear stickers así. Y hoy estoy vendiendo taqueritos con chamoy, tají, sal, pimienta y pepina. Es más o menos un poco picante. Y del chamoy vine de México. Me hace engendro porque a mí me gustaba mucho el chocolate. Y busqué en internet y me aparecieron estas cosas y me gustaron mucho. Este es el emprendimiento de Harold Yair. El emprendimiento surgió cuando yo tenía estudios, y me gustó mucho funcionar con los postres y muchos estudiantes. Y cuando apareció la oportunidad de hacer el resto, se apuntó. Los representantes del Ministerio de Educación Pública, así como de la Unión de Cooperativas del Sur, acompañan en este proceso. Y hoy cuando observo, veo como la gran solución, desde a estas edades en las escuelas, fomentarles el ser empresarios. El ser, esa persona que no espero que me den, sino que yo mismo busco y encuentro en mi proyecto algo que a futuro me puede dar esa sucesión económica. Lo que hacemos por y para los niños, siempre son ellos el objetivo central de todas nuestras iniciativas. A Don Jerry, que le presenta el apoyo, que no esperaremos menos en una zona que se distingue por su movimiento cooperativo. Este viernes espera terminar esas actividades en la Escuela de Santa Rosa.